Cada vez que caminaba por las calles de Bogotá, Ana Luisa Medina no podía evitar buscar a su hija. A veces me iba para los parques a ver, a mirar, y si yo ponía cuidado, no. A pesar de que habían pasado más de 30 años desde la desaparición de la niña, la angustia no la dejaba vivir tranquila. Yo comiendo y pensando en mi hija que de pronto esté viviendo aguantando hambre, bueno. Ana Luisa vendía comida en la caseta de un parque y como de costumbre sus hijos, José de 6 años e Irene de 4, jugaban afuera. Hasta que algo pasó un día de junio de 1975. El hermanito José se entró para la caseta y le dio un vaso de leche. Le dije, tome el vaso de leche y voy a traer a su hermana. Cuando él volvió, que salió de la caseta y allá volvió donde la dejó, ya no estaba la niña. Inmediatamente salió asustada en busca de su hija y se encontró con el vigilante del parque. Entonces el celador me dice, ay, yo vi cuando el niño se entró a la caseta y enseguida bajó la señora y le preguntó algo a la niña así y la agarró de la mano y de una vez se la llevó. Ella siguió los pasos de una supuesta señora que según el vigilante se había llevado a la niña, pero ya era demasiado tarde. La pequeña se había esfumado como por arte de magia. Yo lloré mucho tiempo que casi no comía, ni casi dormía tampoco de pensar. Los días se hicieron meses y los meses años. Ana Luisa dice que fue a la policía, recurrió a los periódicos, pero no logró obtener señal alguna de su hija. Dios mío, yo pensaba que si la hubieran matado, ¿cómo sería el desespero de esa niña? Bueno, no, eso fue horrible. ¿Su corazón de madre qué le decía? ¿Que estaba viva o muerta? Yo pensaba que de pronto sí estaba viva, porque yo a veces como que me soñaba así. Y una noche yo me soñé viendo una niña así por allá. Yo me imaginé que era ella. Ella se me acercó y me preguntó que por qué estaba llorando. Y le respondí que porque mi hermano me había dejado. Me limpió las lágrimas y me tomó de la mano y me fui con ella. No resistí, solo me fui con ella, sin miedo, sin nada. Nicole Culverhouse recuerda vagamente haberse peleado con su hermano y estar llorando por eso. También recuerda que la mujer se la llevó en un autobús. Recuerdo haber estado de pie todo el tiempo viendo a través de la ventana. Y después recuerdo que llegamos a la casa, el orfanato. Y ahí me cortaron el cabello y eso no me gustó nada. También le dieron un nuevo nombre. En enero de 1976 fue adoptada por Joseph y Margarita Quisala de Nueva Jersey, quienes tras seguir todos los trámites legales, se la trajeron a Estados Unidos y la llamaron Nicole. Fue muy difícil porque no había nadie quien pudiera corroborar mi historia. Yo tenía esta historia que la podía contar y mi familia americana no sabía qué hacer, porque a ellos en el orfanato les contaron otra historia. Entonces pensaban que tal vez yo estaba inventando. Sus recuerdos la invadían y había una imagen que no podía olvidar. Ella se veía en un parque con su mamá y su hermano. Siempre supe que algo no estaba bien y siempre hablaba sobre ello. Siempre lo dibujaba en pequeños trozos de papel. Antes de saber escribir mi nombre, yo estaba dibujando el parque. ¿Por qué lo dibujabas una y otra vez? Esa era mi manera de nunca olvidar ese día. Estando en Estados Unidos, Nicole se casó, hizo una familia e ingresó a la Fuerza Aérea, donde su trabajo de administradora hospitalaria la llevó alrededor del mundo. Hace un poco más de un año, mientras estaba en Corea, encontró esta página en Facebook, lugar de reunión virtual de cientos de adoptados provenientes de Colombia, la mitad de ellos de la misma casa de adopción de donde salió Nicole. Ella dice que ese descubrimiento le cambió la vida. Todos eran como yo, norteamericanos, franceses y australianos. Creo que había alguien de Australia y Alemania. Todos teníamos sangre colombiana, razón por la cual queríamos estar juntos. Durante años, Nicole dice que llamó varias veces a la casa de adopción en Bogotá y sus esfuerzos por conseguir información no tuvieron éxito. Pero hace un año regresó de Corea a su nuevo puesto en esta base aquí en California y finalmente dio el primer paso para visitar Colombia y personalmente obtener las respuestas que tanto buscaba. Nicole planeaba encontrarse con varios de sus nuevos amigos en Facebook. Todos tenían la misma misión, encontrar sus raíces. Para lograr su objetivo, Nicole contrató los servicios de Marcela Mariscal, quien tiene una agencia de viajes en Bogotá y escribe un blog sobre noticias de Colombia. No sé por qué hubo una conexión súper especial y me empezó a contar su historia y terminó contándome toda la historia. Duramos más o menos cuatro horas hablando y llorando por teléfono. Antes de llegar a Colombia, su nueva cliente le hizo una petición que ella encontró peculiar. Me dijo, yo quiero ir a los parques de Bogotá. Y entonces le dije, pero hay más o menos cinco mil parques muy mal contados en Bogotá. Es literalmente imposible. ¿Por dónde empezamos? Me dijo, no me importa. Yo quiero tener un vehículo, una van a disposición y vamos a andar por parques en Bogotá. Armada solo con unos cuantos recuerdos, Nicole, su esposo y su hija emprendieron una búsqueda sin saber qué encontrarían. Pensábamos que tal vez encontraríamos algo. Finalmente iba a saber mi verdadero nombre. Solo quería saber el día de mi cumpleaños, saber mi edad. Parque de Bogotá. Decidida a encontrarse a sí misma, Nicole viajó a Colombia en agosto de 2012. Acompañada de Marcela Mariscal como guía, la primera parada fue la casa de adopción. El hecho de que ella no hablara en español, le dije, yo la acompaño, lo que aparezca, lo que podamos averiguar, yo voy a estar ahí. En la casa de adopción les permitieron ver el libro donde estaba su información, pero lo que encontró era demasiado básico. Sentada ahí, estaba muy emocionada. Pensé, tal vez encuentro algo. Y encontré el nombre. Encontré el nombre de Gloria Giovanna Sea. Finalmente pensó que tenía una pista. Con ese nombre se fue a la notaría a buscar su registro de nacimiento donde debía constar los nombres de sus padres biológicos. Pero lo que encontró fue este documento en el cual aparecen las identificaciones de sus padres adoptivos. Las incongruencias que empezamos a ver por el camino. Decía, día de ingreso a la casa de adopción, primero de diciembre. Fecha de cumpleaños, primero de diciembre. Con el nombre que recibió de la casa de adopción y con algunas pistas que llegaron por la internet, Nicole recorrió por varios días este barrio, La Perseverancia, que queda en el centro de Bogotá. Pero con lo que no contaba era que toda esa información era falsa. Confundidos y frustrados, regresaron a la casa de adopción, los confrontaron y ellos admitieron su error. El tema es que los datos confesaron, digamos, que eran falsos. El nombre que había ahí no era su nombre. Yo le había preguntado a la casa, si no quieres que estemos enojados, ¿por qué no nos dicen? No estamos tratando de ir en contra de ustedes. Solo queremos conocer nuestro pasado, nuestra historia. Estamos orgullosos de ser colombianos. Solo queremos lo que nos pertenece, lo que nos dio Dios, que es familia y ADN. Sin perder las esperanzas, continuaron buscando a través de pistas que recibían en el blog. Llegaba con todas las ilusiones que fuera su familia y se iba absolutamente deprimida y me decía, sigo sin saber mi nombre. Nicole seguía obsesionada con la imagen del parque. Según ella, guardaba el secreto de su pasado. Era difícil porque cuando estábamos en camino ella decía, uy, ahí hay un parque, uy, aquí hay otro parque, uy, aquí hay otro parque. Entonces, ¿por dónde empezamos? Entonces, era un sube y baja de emociones. A través de Marcela, lograron que unos periodistas se interesaran en hacer un reportaje sobre la odisea de Nicole. La historia trascendió las fronteras de Colombia. Fue adoptada por una bondadosa pareja de Estados Unidos y tiene una vida próspera, pero no superó la nostalgia por su pasado. Solo quiero abrazarlos. Alguien en Venezuela vio la historia, vio la foto que nosotros habíamos puesto ahí y dijo, ella es. Al regresar, ¿logrará Nicole encontrar a su madre después de 30 años? Dios mío, que ojalá fuera, que Dios mío, que ojalá. Aunque hay quienes dudan de la historia de Nicole. Yo francamente no. Al comienzo, Ana Luisa Medina estaba incrédula. Ella no había visto el noticiero, pero su hijo, quien vive en Venezuela, sí lo vio y pensó reconocer a su hermana con quien había jugado en el parque 36 años atrás. Yo pensaba si será o no será porque la amiga le ha dicho que sí se parece a mí, se parece a mí, porque es ella, es la hija de Luisa. Exhausta emocionalmente con su experiencia en Bogotá, Nicole decidió tomarse un descanso con su esposo en Cartagena. Estando allí, revisó su página en Facebook y para su sorpresa vio un mensaje de una mujer llamada María. Era una mujer que decía ser mi hermana y habían enviado fotos. Mi corazón se detuvo. Nicole y Ana Luisa se comunicaron primero por teléfono, pero había un problema, hablaban idiomas distintos. Así que Marcela volvió a ser el papel de traductora. Estoy yo por Skype con Nicole, estoy por el teléfono con la mamá, entonces tengo a la mamá contándome la historia y yo traduciéndole a Nicole y la historia es igualita a la que Nicole se acuerda. Como medio que se ha perdido en un parque con el hermanito y a lo mejor va a ser ella, yo me puse a llorar. Yo tembraba yo sola aquí, Dios mío, que ojalá fuera aquí, Dios mío. Yo ojalá. Al día siguiente, Nicole regresó anticipadamente a Bogotá a encontrarse con Ana Luisa convencida que era su madre. Ay, hija linda. Aunque no hablaban el mismo idioma, las palabras sobraban. Ay, mi amor. Mi amor. Eso yo casi me desmayo, eso yo, mejor dicho, me dio de todo eso, me dio una alegría. Ella tenía como algo aquí apretado en el corazón, que uno, uno siente algo como, no sé cómo. Después de los abrazos y los llantos, Nicole descubrió que su nombre es Irene Medina, que su cumpleaños es el 15 de julio y que tiene una familia muy grande. Y que tiene una familia muy grande. Tengo 25 primos, primos hermanos solo del lado de mi mamá. Por el lado de los de Venezuela, me va a tomar un poco de tiempo para encontrar mis primos allí. Así que estamos hablando de 25, 50 primos hermanos. Nicole dice que las personas como ella viven con muchas interrogantes, como el caso de Jared Leib, adoptado en 1980 en Bogotá, Colombia. Siendo hijo único, sin ninguna referencia a ningún ser humano en este planeta que tenga la misma sangre y que no me parezco a nadie que tengo alrededor, me hizo sentir que estaba solo. Jared estaba tan obsesionado como su amiga Nicole, pero poseía más información que ella. Él tenía en sus manos la partida de nacimiento original, la cual revelaba que el nombre de su madre biológica era Margarita Lamprea. Él estaba desesperado. Él vino acá y pensó que yo iba a encontrar a la familia de una semana. Semanas antes de viajar a Colombia, Jared, quien vive en Maryland, contrató los servicios de Gustavo Madrid, un investigador privado en Bogotá quien se especializa en este tipo de casos. Los primeros días para mí fueron muy estresantes.